Bienvenidos a este segmento de vagando, estamos en un lugar muy bonito en nuestro país El Salvador en el cual tiene una vista impresionante para toda la ciudad capital y estamos justamente en las partes del volcán de El Salvador con un lugar muy exclusivo, muy bonito y muy familiar. Así es que en ese preciso momento está con una de sus temáticas y desde luego en este momento está desesperado el pequeño PH porque vamos para el laberinto, sí o sí, vámonos al laberinto. ¡Gracias! 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 Veamos qué otro capítulo nos ofrece Vagando en sus tours aéreos. Saludos.